¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? Las poblaciones o los moradores de las comunidades sientan seguro de sus recursos naturales y de su territorio que ahora ya cuentan que antigamente no lo han tenido. De esa manera se involucran en este trabajo. ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? ¿Qué es la organización de los proyectos y actividades que involucran a la organización? Debemos promover la participación plena de las organizaciones a nivel regional con tener la presencia de estos dirigentes se debe de tener que decir a la instancia superior que ahora están tomando las decisiones sin nuestra participación en contra de nuestros derechos. Yo creo que debemos tener esa participación para poder mejorar y hacer el análisis de las leyes que están en contra de las poblaciones indígenas.